Música Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha Una inmensa voz se escucha Es el bar con quemparrandas, cantando sus gaitas andas Delejando a quien lo escucha Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha Una inmensa voz se escucha Es el bar con quemparrandas, cantando sus gaitas andas Delejando a quien lo escucha En la bruma resplandece maracaibo cuando duerme Y ta cinturna desprende el aroma de su alcalón Cuando lo obliga a temer que la imagen de aquel suriano Que de aurora se agiganta Despierta y se estremece la ciudad al sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta Que orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece Su corazón en la mano Con rumbo firme al ocaso Proyecta el sol su agonía La voz se apaga y el día Muere vagando por el duende De nuevo la ciudad duerme Con el barbo en su regazo Con rumbo firme al ocaso Proyecta el sol su agonía Y la voz se apaga y el día Muere vagando por el duende De nuevo la ciudad duerme Con el barbo en su regazo En la bruma resplandece maracaibo cuando duerme Y ta cinturna desprende el aroma de su alcalón Cuando lo obliga a temer que la imagen de aquel suriano Y en la aurora se canta Despierta y se estremece la ciudad al sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta Y orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece Su corazón en la mano La luz nace y la mañana Interrumpen y el ensueño La voz creo que fue un sueño Pero hay un misterio grato Deja olvidado su cuatro Debajo de mi ventana La luz nace y la mañana Interrumpen y el ensueño La voz creo que fue un sueño Pero hay un misterio grato Deja olvidado su cuatro Debajo de mi ventana En la bruma resplandece maracaibo cuando duerme Y ta cinturna desprende el aroma de su alcalón Cuando lo obliga a temer que la imagen de aquel suriano Y la aurora se agiganta Despierta y se entremece la ciudad al sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta Y orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece Su corazón en la mano ¡Cantilado, todo, todo, todo!